Y la montaña que tengo que tratar mío es el inmenso, es un volcán, el volcán San José. Mi nombre es Marcelo y si te gustó este cerro ven a conocerlo, 5.850 metros de altura. Ya, y ahora nos estamos preparando para ir al volcán, pero antes de ir al volcán vamos a ir a Roca Rental, vamos a rentar equipos. Tienen los mejores equipos del mercado, tienen zapatos, violets, campones, carpas, sacos de dormir, cocineros, la verdad que tienen de todo. Así que vamos para allá primero, antes de ir al volcán y comenzar este gran año. Nos tocó un lindo día despejado al máximo y vamos camino al volcán San José. Vamos todos aquí a contentos, vamos con las mejores ganas, vamos a hacer todo lo posible para lograr esta cumbre que la verdad que la teníamos pensada hace bastante tiempo atrás. Y nada, con el mejor ánimo del universo que la fuerza de la montaña nos acompañe. Y logremos esta maravillosa cumbre que se vive en 3. Ya, estamos listos con las mochilas al hombro, vamos a intentar hacer el volcán. Vamos, que se puede con toda la energía de Ra del Universo y ojalá nos vaya bien. Ahora vamos camino al Valle de la Engorda. Está pesadito, allá está arena. Siempre estamos diciendo en todos los videos, limpiar, llévese la basura, porque esto que está aquí, de verdad que es algo impagable. Bienvenido al Valle de la Engorda, ahí tenemos nuestro objetivo, nuestra barca al San José, y allá, esa puntita que se ve ahí, ese es el mal manejo. Bueno, aquí en el sendero, se puede iniciar la ruta, y allá está la subida, para llegar al Refugio Plantán. Ya nos quedamos poco para llegar al Refugio Plantán, a los 3.160 metros de altura, y a descansar. Y la montaña, que tengo que tratar mío, es el inmenso, es un volcán, el volcán San José. Mi nombre es Marcelo, y si te gustó este cerro, ven a conocerlo. 5.850 metros de altura. Ya estamos amaneciendo, son las 7 de la mañana, aquí en el Refugio Plantán, Refugio Volcán San José, en los 3.130 metros de altura. Bien. Ahora nos preparamos, para tomar el camino aquí, para llegar al campamento número 2, a los 4.500 metros de altura. Ya vamos subiendo, tienen que suscribirse al canal, tienen que seguirme también en Wikiloc, aquí estamos grabando la ruta, para que la vengan a hacer. Aunque el sendero está bien marcadito. Y si quieren arrendar equipo, vayan a Roca Rental, se portan bien ahí, tienen que arrendar todo el equipo, a Roca, ahí en Antonio Vana. Ahí después vamos a dar la dirección nuevamente. Pero equipamiento, de primera calidad, zapatos, crampoles, piolet, carpas, sacos de dormir, de todo. Ya, sigamos caminando, y vayan a Roca Rental. Toda esta piedra, oscura que se da aquí, oscura piedra, volcánica. Aquí llegamos a Las Lajas, como a los 3.600, 3.500 metros de altura, y aquí ustedes pueden ver que hay otras zonas de campamento. Aquí en Las Lajas, vamos a descansar unos 10 minutos, antes de seguir el camino al volcán. Aquí llegamos a este granito, este se quedó bonito. Hasta el momento hay una ruta súper larga, harta roca, hay un sendero bien marcado, en ese sentido no hay problema. Aquí vamos a descansar unos 10 minutos, antes de llegar a la cascada, es la ruta, es pesada. ¿Qué le ha parecido la ruta? Dura. Dura. Bueno, ahora va a ser la primera vez, vamos con el avión. Sí, pero está dura. Ya estamos en los 4.100 metros, 4.200 metros. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia aquí en el volcán? Bien, bien. ¿Primera vez que suben? Sí. Vamos, todos en las mismas. Muy bien, dos, cuatro, tres años. Sí. Mándenle un mensaje para YouTube. Un saludo, Fernando. Eso, bien. Aribes, aribes. Aquí llegamos al campamento, campamento 1. Aquí estamos con nuestro amigo Fernando que se nos sumó hasta la cumbre. Vamos por la cumbre. Ya vamos camino al campamento 2, a los 4.600, 4.500 metros de altura. Y aquí descansando un ratito. Y aquí es como se ve el cajón del maíz, porque esto la verdad es que es una vista que privilegiada es la que estamos. ¿Cómo está la ruta? ¿Le gustó, no? Son nuestros primeros 5.800 metros. Un poquito secos. Seco. Sí, seco. Pero bueno, vamos bien equipados. Mañana vamos a atacar la cumbre. Sí. Vamos a sacar una fotito. Aquí nos encontramos con una laguna congelada. Una mini laguna. Pero ahí no es agua. Mira los penitentes allá como se ven. Bonitos. Vamos llegando aquí al campamento 2. A los 4.600, más o menos. Vamos grabando esta ruta. Esta pasada. Esta de aquí es imposible. Es muy peligrosa. Difícil. No sé cómo explicarlo para que no se equivoquen si es que vienen por acá. Pero siempre por el lado izquierdo. La verdad que es muy complejo. Mucha roca suelta. Está bien malo. Ahí están llegando todos los chiquillos que encontramos en la ruta. En el campamento 2. A los 4.500. Ya cabrón, saluden. Cuantos para YouTube. Ahí la ruta. Quiero olvidarles. Estamos super cansados. El campamento 2. Vamos a comer. Vamos a llenarnos de energía. Mañana tempranito vamos a hacer. Vamos a intentar hacer la cumple. Porque es difícil. Nos ha costado un montón. Hemos caminado de las 7 de la tarde. Perdón. De las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la tarde. Es difícil. Es complicado. Créanme que el plomo queda chico. En esta salida. En esta ruta. Son las 6 de la mañana. Y aquí estamos descansando. En los 4.700. 50.000 o 4.800. Y la verdad que tuvimos un campamento 2 donde estamos ahora. Y es una subida de verdad que es muy pesada. Cansadora. Ya estamos casi encima del volcán. Nos queda poquito. Estuve super apunado. Hace un rato atrás. Así que espero que logremos la cumple. Que es lo que todos queremos. Estamos llegando a los ingenios. Y hoy muerto. La transa. La altura afecta a un montón. Nuevamente descansamos. Y ahí está. El cajón del Maipo. Y ahí está ese difícil que está ahí. El volcán. Nos quedan unos 800 metros. Más o menos. ¿Cómo veis, Fernando? ¿Asao? Sí. Es que ya no hablamos más. Llegamos caminando sobre los 5.600 metros de altura. La verdad que vamos muertos. Yo voy muerto. Es más. Queda tan poquito que por eso no desisto. Pero con nada. No puedo pagar igual. Vamos super. Es super difícil la ruta. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!